Y nos acompañan ya aquí en esta pérgola de los Jardines de Oribe, Rafael Agüera. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Rafael, que es director, gerente del Hospital Instituto de Ophthalmología y Fundación La Ruzafa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también tenemos aquí en este set que hemos improvisado de Córdoba TV Especial Verano a Juan Ramos Pemán, director de Tierra Creativa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias también a ti por acompañarnos. Y es que fomentar el cuidado de nuestro patrimonio y destacar la implicación y el compromiso de los cordobeses en su preservación es el objetivo del proyecto Apadrina o Monumento, que desarrolla Tierra Creativa y que según las palabras de su propio director es exactamente esto, imprescindible y toda una seña de identidad de nuestra tierra. Hemos de conservar ese acervo artístico monumental de que disponemos y que además está a pie de calle y que es especialmente sensible. Bueno, desde Tierra Creativa surgió esta idea. Yo creo que la unión hace la fuerza y el compromiso de todos los cordobeses con nuestro patrimonio, pues se tenía que dar un paso hacia adelante, tal y como consideramos. Bueno, y era ponernos en marcha, crear una estrategia para intentar rehabilitar y restaurar parte de nuestro patrimonio. En este caso, por contarte un poco la historia, presentamos la iniciativa Sadeco, que de un modo muy ágil, muy dinámico, nos recibieron con los brazos abiertos y nos han ayudado desde un primer instante a desarrollar todo el proyecto. Y a partir de ese instante, intentando fomentar, ya trabajando en equipo con ellos, pues la colaboración público-privada, pues conseguimos el apoyo fundamental de algunas entidades y entre ellas la del patrocinador oficial, que es la más importante, que es el Hospital La Ruzafa. Así que nada, muy contentos porque ya estamos, ya han empezado las obras de restauración de la primera escultura y nada, espero que sea la primera de muchas. Sí, porque además no dejan de sumarse esas firmas, esas empresas, y la primera, dando ejemplo, efectivamente ha sido ese patrocinador oficial, La Ruzafa, que además, en cuanto sepamos a qué monumento nos referimos, entenderemos la vinculación que tiene, nada menos que con el célebre oculista de Belalcázar del siglo XII, Algafequi. Correcto, sí. Bueno, pues Juan, con su empresa Tierra Creativa, nos presentó el proyecto, la verdad que nos pareció una idea maravillosa, y además yo creo que en la que podemos compartir tanto la parte pública como la parte privada. Y luego, bueno, cuando nos presentó el primer monumento que se iba a restaurar, evidentemente era Algafequi, que fue un oculista del siglo XII, muy famoso en aquella época, y bueno, pues nosotros también queríamos rendirle un homenaje a la figura de tan prestigioso médico de aquella época, ¿no? Con lo cual yo creo que por parte de Tierra Creativa creo que ha sido una idea maravillosa, bueno, y al final poder preservar nuestro patrimonio aquí en Córdoba. Ahora haremos esa visita, al menos virtual, a la plaza del Cardenal Salazar, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, donde se encuentra este gusto erigido, como decíamos, pues a un médico de la altura de Algafequi, formado entre Bagdad y Córdoba, que ejerció, bueno, en puntos como Los Pedroches y del que ahora hablaremos. Hacemos alusión al principio de la entrevista, Juan Rafael, a esa fórmula, a esa colaboración público-privada entre empresas e instituciones, una fórmula que sostiene esta iniciativa que, como decimos, promueve la empresa municipal de saneamientos Sadeco, y a la que se suma en la primera intervención la RUZAFA, ¿no? Es importantísimo que, a partir de ahora, siga cundiendo el ejemplo, aunque hay que decir que ya tenemos a otra gran figura, en este caso, bueno, otro médico y también pensador, filósofo, que sería, pues, el segundo que va a formar parte de esta familia de monumentos apadrinados. Sí, te refiero a Averroes, ¿verdad? Sí, bueno, este proyecto que, bueno, afrontamos con mucha ilusión de la ciudad, y, bueno, es una escultura, además, muy representativa en cualquier postal, cualquier imagen turística que veamos de la ciudad, y también, bueno, a lo mejor por la situación que tiene, también, bueno, pues, ha sufrido, pues, muchos daños en los últimos años, tiene, como habréis visto y comprobado, pues, la nariz rota, los dedos de la mano izquierda también rotos, y, nada, así que lo afrontaremos, pues, con la misma ilusión que el primero, y, como eso, antes de que comience el otoño, comenzaremos, si Dios quiere. Y es que tenemos que hacer que, bueno, la imagen, que, a fin de cuentas, ese escaparate de Córdoba al mundo, deslumbre y ofrezca, pues, la mejor estampa posible, un recorrido, un itinerario por la geografía monumental, que no se quiere quedar en Córdoba, ¿verdad?, y que quiere, pues, alcanzar y cubrir toda la provincia, que también está llena de esos tesoros y de esas joyas patrimoniales. Bueno, Córdoba, como dijo Antonio Gala hace poco, con mucha improvisación, decía, por aquí ha pasado todo Dios y ha dejado lo mejor de sí mismo, y yo creo que una prueba lo tenemos en nuestro patrimonio, que no solo queda en Córdoba, sino en la provincia, bueno, y esperemos que el proyecto, pues, llegue a todos esos rincones. Así que, nada, quería señalar, de todos modos, que, y además antes lo comentaba, que uno de los objetivos que tenemos nosotros y que estamos fomentando con Sadeco es que muchas empresas nos apoyen y que se unan y que los cordobeses, pues, participen en ese apadrino monumento y que, junto al patrocinador oficial, el Hospital Arruzafa, bueno, pues, hemos también tenido la colaboración de empresas, que es muy importante estratégicamente porque son los vecinos de la escultura, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba, del Grupo Cabeza Romero y del restaurante El Churrasco. Consideramos que es importante porque lo que también queremos hacer es patria, reivindicar a los lugares de hacer patria donde vamos, y cuando lleguemos a un monumento que sea el mismo entorno, el que se ayude, el que se apoye también a padrinarnos. Bueno, y cuando luego hay vínculos tan estrechos como Algafequi con el Hospital Arruzafa, pues, bueno, pues, yo creo que son matrimonios naturales. Que vaya creciendo ese circuito y se vaya engrosando ese tejido que, como decimos, nos lleva a la primera parada, a la plaza del Cardenal Salazar y a ese busto que se erigía, pues, con motivo del séptimo aniversario centenario del nacimiento de Algafequi y se producía en el año 65 ya, así que, bueno, pues, más de 40 años después, casi 50, estamos prácticamente, efectivamente, 50, nos lanzamos, ¿verdad?, a esa intervención que, además, no quiere ser simplemente, pues, cuidar puntualmente esa efigie, esa escultura, sino que, además, disponga, pues, de un mantenimiento y de una mayor protección para el futuro. O sea, y realiza todo un análisis y un diagnóstico para empezar de ese monumento a tratar. Sí, además, yo creo que a todos los cordobeses luego nos gusta presumir de nuestra ciudad y de sus monumentos y yo creo que es la labor de todos colaborar para preservar nuestro patrimonio, ¿no? Yo creo que, por eso digo que la idea, en este caso, de tierra creativa, creo que ha sido muy importante, ¿no? Y, además, con una tecnología pionera en nuestra ciudad, de láser, que se había utilizado anteriormente en el patio de los leones, de la Alhambra de Granada, pero que por primera vez llega a Córdoba y lo hace, pues, de la mano de tierra creativa, gracias a la proporción de Sadeco y al patrocinio de la Ruzafa, pensando en la recuperación integral de este busto, en este caso, de Algafequi, que va a correr, bueno, pues, a cargo de Ana Infante de la Torre, que no ha podido acompañarnos, pero que es la responsable de la realización de este proyecto. Sí, yo creo que eso, Juan, te puede comentar algo más. Sí, bueno, uno de los retos, además, era que la restauración, bueno, pues, también formara parte del proyecto, no solamente como algo de ejecución, sino que, entonces, primero, bueno, pues, tuvimos la suerte de que la empresa con la que contamos para la restauración, que es gestión y restauración del patrimonio histórico, la dirige Ana Infanta de la Torre, pues, bueno, pues, nos apoyaba, bueno, pues, comenzando a trabajar con una máquina que acaba de llegar de Estados Unidos hace cinco o seis días y que es la misma, una réplica, de la que se utilizó para, como bien decías, para el conjunto monumental del Patio de los Leones de la Alhambra, pues, para restaurarlo, con lo cual es algo, bueno, pues, algo nuevo y que, además, por lo que estamos observando, pues, está dando unos grandes resultados. También se utilizarán otros métodos, ellos serían los más oportunos, para decirlo, también para restaurar ciertas partes del rostro, donde, bueno, pues, sí tiene algunos daños ya específicos, que no solo en limpieza o restauración, para quitar la capa de microorganismos y otros problemas que tienen y que, bueno, se demuestra con las imágenes actuales del monumento. Y también, pues, tratamiento de prevención, ¿verdad?, de desprendimientos futuros. Exactamente. Y, bueno, pues, facilitar, en todo caso, que la erosión no se produzca o que lo haga, pues, en la menor medida posible, aunque, por supuesto, con esto también se manda un mensaje a la propia ciudadanía, ¿verdad?, y a todo el turismo para que se comporte también de manera acorde, responda a este paso adelante para proteger nuestro patrimonio y cuide también y quiera estas instantáneas tan emblemáticas de la ciudad. Hombre, nuestro patrimonio y nuestros monumentos son los testigos de nuestra historia. Y todo lo que hemos sido y todo lo que seremos muchas veces está representado en los personajes ilustres que nos rodean. Y yo creo que hay que cuidarlo, hay que mimarlo por nosotros, por el respeto y el vínculo a nuestro pasado, pero también, bueno, somos una ciudad donde el turismo y la hostelería es tan importante, pues, para tener una ciudad absolutamente acorde con el peso de su historia. Y eso empieza también por el mantenimiento de su entorno. Nosotros somos, damos un pequeño impulso, o sea, aquí las instituciones hacen un trabajo fabuloso para hacerlo diariamente. Nosotros hemos cogido una pequeña parcela para intentar ayudar con alguna parte de ello. Un impulso que también va a permitir que se estreche esa relación entre cordobeses y visitantes, todos paseantes en la ciudad, porque lo cierto es que la atención, el compromiso, el civismo de ellos, también facilita e incluso agiliza vuestro trabajo para que vayáis dando con esos puntos en los que es necesaria esa actuación o esa intervención de manera más urgente. Exactamente, exactamente. Yo desde aquí quiero animar en esta iniciativa al resto de empresas, bueno, ya que son otros monumentos los que se van a restaurar, a que participen, porque yo creo que la verdad que ha sido una idea maravillosa y, como dije antes, creo que es muy importante para luego presumir de nuestra ciudad cuando vengan amigos de fuera, saber que conservamos bien nuestro patrimonio. Y descubrir, yo creo que él te lo aclarará mejor que yo, y descubrir también detalles de los protagonistas que no se saben. Sí, bueno, la famosa leyenda urbana que hay sobre Algafequi, que todo el mundo dice que fue el inventor de las gafas, cuando Noa es así, ¿no? Algafequi era de Beda Alcázar y Beda Alcázar en la época de la Lándalus se llamaba Gafik, y de ahí es de donde procede el nombre y Noa es como inventor de las gafas. Pero bueno, como leyenda urbana y a la hora de contárselo a los amigos, pues queda bastante bien. Queda muy, verdad, muy pinto el comentario, pero bueno, sí sabemos de su experiencia, su especialidad en el tratamiento del iris, de la pupila, esa guía que hoy permanece en su manuscrito original, en la biblioteca del Escorial, nada menos, y que tiene una importancia como embajador de Córdoba universal, ¿no? Uno de tantos de los que podemos sentirnos tan orgullosos en nuestra ciudad. Y otro de ellos era, bueno, aquel al que esculpía Pablo Yusti Conejo, pues un par de años después de que se instalara esta escultura de Algafequi en el año 67, a Berroes. La segunda parada, Juan, nos lleva hasta una calle tan típica y de tanta solera, como Cairuán y al entorno de la judería. Sí, exactamente. Seguimos en este circuito de momento, claro. Junto al Arco de la Luna, pero no solo es el casco histórico el que va, es donde se centra el... Esperamos también llegar, bueno, y abrir, estamos trabajando también con las instituciones, pues la posibilidad de algunos monumentos, eso, que no se encuentran simplemente en la zona patrimonio de la humanidad, sino en otros rincones de la ciudad, pero sí, ese es el segundo, allí junto al bellísimo Arco de la Luna y la muralla de Cairuán. Y nada, animamos a todas las empresas de la zona a que comiencen ya a planificar, que bueno, pues que hay que estar presente y que hay que ayudar, y que Averroes tiene que lucir con el esplendor que siempre lo ha hecho, ante los cordobeses y ante los visitantes. Claro, porque ellos son testigos mudos, que sin voz nos hablan, nos dan testimonio de la Córdoba que fue, de los cordobeses que fuimos, ¿verdad? Hombre, allí tenemos, en ese eje tenemos posiblemente a tres de los grandes filósofos cordobeses, tenemos a Séneca presidiendo la avenida junto a la puerta de Almodóvar, al fondo Averroes y en el medio, aunque al otro lado de la muralla, está Maimónides, ¿no? Bueno, pues que se garanticen, como así es el deseo, de la consultoría creativa o cultural de Tierra Creativa, también por supuesto de Sadeco, de la Ruzafa, esas rehabilitaciones que sigan llegando, esas propuestas por parte de las diferentes firmas, de las diferentes empresas, y yo bueno, quiero felicitaros y daros la enhorabuena por este paso al frente decidido que dais por el patrimonio de Córdoba con este proyecto a Padrino Monumento. Bueno, yo por mi parte, antes de terminar, quiero agradecer porque sin Sadeco, sin el Hospital de la Ruzafa, sin el resto de colaboradores, hubiera sido imposible abarcar este proyecto. Nosotros hemos puesto la idea, hemos dado un pasito hacia adelante, pero ellos son los que nos han dado el impulso definitivo, así que muchísimas gracias. Yo bueno, felicitar a Tierra Creativa por esta maravillosa idea, bueno, a vosotros también por divulgar todas estas noticias, que yo creo que son buenas noticias para Córdoba, y evidentemente animar al resto de empresas para que colaboren en esta maravillosa iniciativa. Muchísimas gracias por habernos visitado, que sigamos en contacto, que sigamos apadrinando monumentos, y bueno, yo también quiero agradecer a Arturo Barbero que haya colaborado en la gestión de esta entrevista, la haya llevado él de principio a final y la haya hecho posible, y por supuesto, vuestra visita, Juan, Rafael, hasta muy pronto, si no nos vemos antes, que paséis un feliz verano. Igualmente. Gracias. Nosotros nos vamos a despedir ya, pero lo hacemos con todo un encuentro que tenía lugar el pasado fin de semana en la Plaza de Toros, bajo el título Ecus Noster, nos van a contar la historia a caballo, una revisión diferente, fundiendo, como decimos, esta necesaria conciencia, sensibilización en torno al esplendor de nuestro pasado, con esa pasión por la hípica, esa pasión ecuestre, ese corazón ecuestre que tiene Córdoba cada vez más y más vivo. Nos despedimos, pero antes os recordamos que mañana tendremos ocasión de disfrutar de una nueva jornada de Córdoba TV. Hasta entonces, que paséis un feliz martes.